Es un éxito grande que se ha logrado en este barrio, ya que más de 40 años esperábamos que esto se viera. Este barrio ha sido central toda la vida y hasta ahora pues estamos viendo que va para adelante ahorita esto. Positivo, gracias a la alcaldía, a nuestro gobierno. Como no, muy bien, porque lo favorece en muchos medios a nosotros, en los hogares, a cada uno para movilizar. Pues el caso que yo tuve esta mi gravedad, aquí vinieron a atenderme los doctores, porque hay posibilidades que entran en sus carros. Bienestar familiar es importante, todo lo que está haciendo la alcaldesa, el proyecto. La alcaldía a mí me favorece y todo, está bien, por medio de que el gobierno hace todas sus inversiones para el pueblo. En primer lugar, el proyecto ya tiene otra imagen, una imagen muy bonita y la prosperidad, los avances, las calles bonitas. Claro que estamos contentos. Muy contentos, muy agradecidos con Podel, con la alcaldía y bueno, y a Dios que nos ha dado esa fuerza para trabajar en conjunto con las 56 casas que son beneficiadas. Un sueño hecho realidad y lo hemos logrado con el gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y aquí la alcaldesa de Huigalpa, María Elena Guerra, en conjunto con Benedicto Prodel y la comunidad en sí.